Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el Dr. David Campos. Hoy les traigo un tema muy interesante, vamos a hablar sobre la residencia en Bolivia. Para los que no entienden qué es una residencia, pues es hacer una especialidad médica. Después de culminar los 6 años de medicina, todos optamos por hacer una residencia ya sea en neurología, pediatría, ginecología y obstetricia. Entonces, aquí yo les voy a hablar los pasos a pasos que hay que hacer para hacer una residencia en Bolivia. Antes de comenzar este video, pues ya saben de dejar ese hermoso like, de suscribirse a mi canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo mundo para que llegue así la información a todos y de seguirme en mi Instagram que se los dejo aquí para que me pregunten cualquier duda que ustedes tengan. Comencemos con el video. Y vamos a comenzar mi gente, aquí les voy a decir los requisitos. Es un poco extenso todo esto de los requisitos, así que espero que de verdad les sirva este video. Punto número 1 que necesitamos para inscribirnos a la residencia en Bolivia. El postulante tiene que hacer una carta que va al proceso para la residencia médica aquí en Bolivia, que va a ir dirigida al CRIDAI, que es el que se encarga de hacer el examen para la residencia médica en Bolivia. Punto número 2. Necesitamos tener el diploma académico de nuestra universidad. Este diploma académico nos da la universidad para tener antes del diploma a nivel nacional. Entonces necesitamos el diploma que nos da la universidad original, fotocopia y que sea legalizada. En caso de médicos formados en universidades extranjeras y que quieran hacer la residencia médica en Bolivia, tienen que presentar la revalidación de su diploma médico acá en Bolivia. O sea, revalidarlo a través de una institución académica de Bolivia. Punto número 3. Aquí ya nos piden nuestro título de provisión nacional. Para que no se enrieden mucho, existen dos títulos en Bolivia que te entregan. El primero, el que te entrega a la universidad, que es un diploma como si hubiera salido de bachiller. El primer es ese diploma y luego está el título a nivel nacional o provisional, que a nivel nacional, que es el que tienes que ir a La Paz y traer, que es el título que ya tiene mayor validez. Entonces necesitas tener ese diploma, presentarlo, fotocopia también y legalizado. Punto número 4. Aquí necesitamos nuestra matrícula de médico. Esto cuando nos dan nuestro diploma a nivel nacional, nosotros tenemos que ir a sacar nuestra matrícula en La Paz. Entonces necesitas presentar el original y una fotocopia y también legalizado. Punto número 5. Necesitas una fotocopia simple de tu cédula de identidad o tu DNI o carnet de identidad, como le digan en tu país, o puede ser también tu certificado de nacimiento. Punto número 6. Necesitamos tener un certificado médico no mayor a tres meses, donde diga que estás en una buena condición física. Este, ojo, este certificado médico no tiene que estar llenado por ti, tiene que ser otro médico que te lo llene. Número 7. Ahí ellos te van a entregar un formulario donde tú lo tienes que leer, los reglamentos, los códigos, donde tú aceptas todo, cómo va a ser el examen, cómo va a ser el proceso, ¿no? Súper fácil. Punto número 8. Te van a entregar otro formulario donde tú estás postulando, ¿no? Para la residencia médica en Bolivia. Y punto número 9. Tienes que hacer un depósito bancario por concepto, derecho de acceso al proceso de admisión del SNRM, que es el Sistema Nacional de Residencia Médica aquí en Bolivia. El costo es de 100 dólares para nacionales, o sea, para los bolivianos. Y de 300 dólares para los extranjeros. Ahora, ¿cómo tienes que entregar? Porque aquí tú tienes que preparar muy bien tu carpeta, donde van a estar todos los documentos que ya anteriormente te he mencionado. Toda la documentación tiene que ir al CRIDAI, que es el que se encarga de hacer este examen, como les digo, y que es el que se encarga de todo en realidad, ¿no? Es relacionado a medicina. Tienes que entregar todo en un folder amarillo y en un sobre Manila. Tienes que ponerle el nombre que lleva tu nombre, tu apellido y número de tu cédula de identidad, carnet de identidad o DNI, como tú le digas. Un número de teléfono tuyo. Parando ahí en el sobre Manila, ¿a qué especialidad tú estás postulando? ¿A qué especialidad tú estás postulando? Tiene que ir tanto en el sobre Manila como en la carta que anteriormente ya mencioné que tienes que hacer. Todo esto tú lo entregas al CRIDAI y él te lo va a firmar y te va a dar un documento de que ya tú entregaste todos estos documentos. Tienes que hacerte un currículo vital de ti, obviamente, donde esté todo bien redactado, en qué universidad estudiaste, cómo fue, eres médico, todo, ¿no? Cómo se hace un currículo vital. Estos formularios que ya te lo había mencionado, tú lo vas a descargar colocando en Google el SRM, que es el Sistema Nacional de Residencias Médicas. Ahí tú lo vas a imprimir, eso formulario, a color. No puede ser a fotocopia. Lo vas a llenar como debe llenarse, con letra clara y que se entienda. El reglamento y todo lo que tienes que saber acerca del examen o cómo es, eso también se encuentra en la página del Ministerio de Salud y Deporte de Bolivia. También tienes que hacer otro pago, aparte de los 100 dólares que son para los bolivianos y 300 para los extranjeros, tú tienes que pagar 200 bolivianos la cuenta del programa de Salud Pública y Ministerial. Luego que el postulante ya ha hecho todo esto, pues se presenta al examen. Esto va, esto es por orden de nota. Tú puedes elegir cualquier hospital que tú quieras, pero obviamente por tus notas. Si tú tienes una nota alta, pues vas a tener muchos más espacios para escoger el hospital que tú desees, ¿no? Entonces tienes que esperar. Esto va a demorar entre cinco días. Después que diste el examen, pues demora unos cinco días para poder darte el resultado y así tú comenzar todos los papeleos, ¿no? De qué tienes que hacer para entrar directamente a la residencia que tú, a la especialidad que tú elegiste. Ahora, puede haber que haya preguntas sobre para los extranjeros. La plaza es igual. Aquí no hay esa, como en España, ¿no? Que un 4% es para los extranjeros y lo demás es para los españoles. Aquí las plazas son para todos. Los extranjeros tienen lo mismo que los nacionales. Concursan por las mismas plazas, ¿no? Aquí va a depender mucho de la nota que tú saques y en qué puesto quedes, ¿no? Para poder tomar esa especialidad que tú quieres, ¿no? Las especialidades acá en Bolivia. Tengo un video, inclusive, hablando de las especialidades que hay en Bolivia, pero les voy a repetir algunas, no todas. Cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría, salud pública, anestesiología, oftalmología, urología, emergenciología, psiquiatría, traumatología, ortopedia, urología, etc. Hay muchas que ya yo hice un video. Espero que lo vayan y lo vean también para saber más o menos qué especialidades hay en Bolivia. Y bueno, para los que les interesa, yo les voy a dejar acá abajo en la descripción del video un link para que ustedes puedan ver las especialidades y cómo es más o menos cuántos cupos o espacio hay en cada especialidad para que ustedes postulen. Porque recuerden que ustedes cuando hacen la carta y cuando entregan la documentación, ustedes ya colocan el nombre de la especialidad que quieren hacer. Al momento de hacer, ustedes dan el examen y ya están concorriendo para esa especialidad. Y espero de verdad que les haya gustado muchísimo este video informativo. Cualquier duda que ustedes tengan, no olviden consultarme. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.